¿Qué compromiso hoy para el disfrute de todos los barranqueños que gana el equipo que usted dirige? La idea es que Alianza juegue bien, sea un equipo dinámico, protagonista del partido y que a través de los argumentos futbolísticos se saque un buen resultado en condición de local. Muchas gracias, profe, muy amable. El entrenador del equipo Alianza Petro, Liga César Torres. Continuamos atentos en la planta baja del Daniel Villazapata con información del equipo local. Muy buena campaña, muy buena campaña. La de la Alianza Petrolera en el torneo que recientemente ha concluido. Arrancó perdiendo en condición de visitante y tiene su primer partido en condición de local en Barranca Bermeja. Abrazos para toda la gente de Barranca. Para ver este partido llama ya a tu operador de televisión y suscríbete. El Deportivo Pereira después de tanto tiempo en la B, el regreso del Deportivo Pereira y es un segundo partido en condición de visitante, Carlos. Bueno, se han ido jugadores importantes, indudablemente, en el conjunto de Alianza Petrolera, pero queda el recuerdo de la temporada anterior donde estuvo al frente del campeonato 6-7 jornadas. Realmente una etapa bien especial bajo la orientación del profesor César Torres que potencializó a muchos jugadores, que le dio vida a un equipo que se construyó sin tantas figuras, evidentemente, pero que fue muy rendidor a lo largo del campeonato y terminó siendo gran sorpresa, particularmente, y es haber salvado la categoría. Bueno, aquí están los números de este hombre, César Torres. Tiene 43 años, partidos dirigidos 46 a lo largo de todo 2019. Partidos ganados 14, partidos empatados 18, perdidos 14. Goles a favor, 41 para su equipo, rendimiento del 43%. Más información en www.winsport.co, nuestra página en internet. Vale decir que tuvo un momento difícil, sin embargo, los directivos de Alianza Petrolera confiaron en César Torres y esto hay que destacarlo, ¿eh? Destacarlo y al final entregó muy buenos resultados con Alianza. Yo creo que, Jorge, que producto de esa decisión fue que se dio lo que se dio para el conjunto de Alianza. No sé qué hubiera pasado en un escenario donde cambian de entrenador, ¿verdad? Porque a veces se utiliza este tema para transformar situaciones y resulta que terminan desestabilizando a las instituciones y a los procesos. El remedio termina peor que la enfermedad. Es cierto. Bueno, está pidiendo... ¿Armando? Está pidiendo pista Armando Araque, que está al lado del conjunto deportivo Pereira, el grande Matecaña. Armando, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Un abrazo caluroso desde la ciudad de Barranca Bermeja, en el camerino visitante, rápidamente con el profesor Néstor Cravioto. Y, profe, con las muy buenas tardes, y caluroso también el abrazo para usted en esta tierra. ¿Qué trae este deportivo Pereira para lo que va a ser el partido en minutos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, calor, sí. Trataremos de hacer un buen partido ante un rival complicado, difícil, como es Alianza, que a pesar de que no hizo un mal partido, bueno, se trajo una derrota. Nosotros, parecido, hicimos un buen primer tiempo, después nos faltó un poco más en el segundo, pero bueno, trataremos de que nos podamos llevar la mayor cantidad de puntos posible. Algunas caras nuevas, teniendo en cuenta las suspensiones, ¿no? Sí, más que suspensiones, yo creo que fueron más por decisiones mías hoy, el hecho de que hay tres cambios, creo que podemos jugarlo de otra manera este partido, así que vamos a intentarlo. ¿Y Alianza Petrolera, qué ha analizado, qué ha mirado? Buen juego, con un enganche que no es normal, sí, que juega con dos delanteros por adentro. Bueno, trataremos de bloquearlos y también hacer otro juego. Profesor, muchas gracias y éxitos en la tarde. Bueno, muchísimas gracias. El profesor Néstor Cravioto, el técnico del Deportivo Pereira, que se alista, y por supuesto tendremos todas las novedades del equipo visitante en la parte de abajo. Ustedes con mucho más. Ya estaremos, ya estaremos mirando Armando Araque, las novedades del Deportivo Pereira. Por de pronto se anuncia el regreso de Johnny Alexander Vázquez y de Diego Andrés Álvarez, el atacante del Deportivo Pereira. Aquí está el rendimiento del Deportivo Pereira. Y particularmente... Néstor Cravioto. Sí, señor, que tiene 56 años, partidos dirigidos 46, partidos ganados 25, partidos empatados 13, partidos perdidos 8, goles a favor 73, rendimiento 64%. Aquí hay que hacer una diferenciación, indudablemente, y es que los números son totalmente diferentes al conjunto de Alianza Petroleria, porque es que Alianza tenía que jugar frente a América, frente a Nacional, frente a Millonarios. En cambio, los números de Pereira, estamos hablando del campeón, ¿no?, del fútbol de ascenso en Colombia, el equipo que precisamente logró, después de 8 años, regresar a Primera División del Fútbol de Colombia, y fue un equipo con números estupendos estelares alrededor de toda la temporada 2019. El tema es que el equipo que... los equipos que recién ascienden entran con complicaciones, con complicaciones. Es un tema que ya se ha conversado en reiteradas ocasiones, hoy Deportivo Pereira, en condición de visitante, segundo partido en condición de visitante, porque el primero lo jugó en la ciudad de Medellín, frente al Atlético Nacional. ¿Sabe que no hizo mal partido, ah? No hizo mal partido, 1-0, iba perdiendo hasta el final un tiro penal que cobra la fiera Duque para el triunfo 2-0 de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot sobre el Deportivo Pereira. O sea que a partir de esas sensaciones hay motivación, ¿no? Y también le pasa al conjunto de Alianza Petrolera, evidentemente, ya lo decía y reconocía Carabioto de lo que había sucedido con el equipo dirigido por César Torres, Alianza Petrolera, frente a América. No se hizo un mal partido, se dejaron buenas experiencias, no hay duda, pero eso hay que tratar de transformarlo a favor de resultados importantes. Y hoy, a partir de hoy, justamente con ese lastre que usted habla, Jorge Eliezer, del tema del promedio en la tabla del descenso, pues habrá que recuperar los terrenos perdidos en el conjunto de Alianza que aspira a hacer respetar la casa y el equipo deportivo Pereira. La jornada, entonces, la segunda de la Liga Betplay Di Mayor con 11 Caldas, que ya empató 1-1 frente a Bucaramanga. Deportivo Independiente Medellín le ganó 2-1 a Río Negro. Deportivo Cali empató 0-0 frente a Junior. Aguares ayer también empató 2-2 frente al conjunto América de Cali. El clásico boyacense lo ganó Boyacachicó 1-0 frente a Patriotas. Un partido increíble, no épico para Nacional, que estaba perdiendo 3-0 frente a Equidad y terminó ganando 4 goles por 3. Y hoy, el complemento de la jornada a las 4 de la tarde. A continuación, Alianza Petrolera frente a Deportivo Pereira. A las 6 y 5 Santa Fe ante Envigado. Y a las 6 y 5 también Cúcuta Deportivo frente al conjunto de los Millonarios. También juego de Necesitados. Advirtiendo que está aplazado el partido del conjunto deportivo Pasto frente a Torre. Estadio Daniel Villa Zapata en la ciudad de Barranca Bermeja se cumple el previo por parte de cada uno de los integrantes de los equipos. Y ya nos preparamos para el comienzo del juego entre Alianza Petrolera. De buena performance el año inmediatamente anterior. Frente al Deportivo Pereira, ni hablar. Que hizo todo el esfuerzo para coronar de principio a fin en el ascenso del fútbol colombiano. Y volver como tiene que ser para una gran plaza como la ciudad de Pereira. De nuevo al fútbol de la... Bienvenido, el gran de Matecaña. Y a propósito Deportivo Pereira, pues mantiene su estructura, ¿no? Ya vamos a ir con Armando Araque para que nos cuente novedades. Pero está Harlen Castillo, que era el arquero titular del torneo. Está Casierra, al igual que Johnny Vásquez, que Diego Álvarez y que Jairo Molina. Que actualmente eran los delanteros. Mi estimado Armando Araque, ¿qué nos cuenta más del Deportivo Pereira? Claro, y es que hay tres novedades en la tarde de hoy aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Miren, no se encuentra hoy por disposición técnica. No han llegado al puerto petrolero de dos jugadores. Alejandro Artundaga y Francisco Córdoba, que fueron titulares en el partido anteatlético nacional. Tampoco está Joyber González, pero él se va a estar en el banco de suplentes o como alternativa. Y en lugar va a estar Johnny Vásquez, Jairo Molina y Diego Álvarez. Los dos primeros no pudieron estar en el primer partido por suspensión. Atraída en suspensión del año 2019. Recordemos que este es un partido inédito en la categoría A del fútbol colombiano. Se habían enfrentado en el año 2012, precisamente cuando Pereira ascendió y cuando la Alianza Petrolera ascendió en el año 2012. Se encontraron en el torneo de ascenso. Pues Armando, muchas gracias. Sí, evidentemente, mi estimado Jorge Eliezer, otro rótulo para el partido bien interesante, ¿no? Juego inédito en la primera división del fútbol de Colombia entre Alianza Petrolera y el conjunto deportivo Pereira. Buen dato, ¿eh? Sí, sí, sí. Buen dato. Como es buen dato, el regreso de Jairo Gabriel Molina, que fue jugador importante en el ascenso del Deportivo Pereira. Jugador nacido en Plato Magdalena. Con la camiseta número 19, ya no se ratificaba Armando. La presencia de Diego Andrés Álvarez, que a sus años sigue siendo gran goleador. Diego Andrés Álvarez, un gran profesional. Y otro gran profesional es Johnny Alexander Vásquez. Entonces, volante de marca, es el equilibrio de este Deportivo Pereira. Estos jugadores no estuvieron en la primera jornada frente al Atlético Nacional. En el caso de Diego Álvarez, pues ese es un ejemplo, ¿no? No hay duda, un jugador con mucha experiencia, con mucho recorrido. Es uno de los, entre otras cosas, goleadores históricos del conjunto deportivo independiente Medellín en todos los tiempos. Pero se mantiene ahí con mucha disciplina, con mucho entusiasmo, con el aporte y sobre todo con la frecuencia goleadora. Porque es que no basta la experiencia, simplemente, es su rotulo al goleador y él está ahí para poderlo resolver. Los goles de Jairo Molina fueron muy importantes, fueron determinantes también en el fútbol de ascenso para el regreso de primera división del conjunto deportivo Pereira. Y existimos después de ocho años ausente en la máxima categoría del fútbol de Colombia. Trabajo de calistenia. Me quedó sonando el mensaje de Armando Araque que decía, un abrazo caluroso. No hay otra forma de expresar lo que pasa allí en Barranca, ¿no? Una tierra con un tema de clima complicado, con una sensación especial y, bueno, con una humedad relativa arriba del 80, del 85% tal vez. Vamos de nuevo con Ariel Quiceno. Ariel, le seguimos escuchando al lado del equipo que juega en condición de local, Alianza Petrolera. Muchas gracias, Jorge Eliezer, igualmente para Carlos Zapata. Mire, Alianza Petrolera también presenta sus novedades para este compromiso hoy. También son dos las variantes de los convocados. No llamaron a David Valencia ni a Cristian Palomeque, jugadores que sí viajaron a la ciudad de Cali para enfrentar a América en la primera jornada. Citaron para hoy a Carlos Pérez, quien va a ser titular, y a Diego Cuadros, un volante que también va a ser titular frente al Deportivo Pereira. Y tres novedades, entonces, en el once inicial. Bueno, ya he referenciado a Carlos Pérez por David Valencia. Va a jugar Sebastián Mancilla por Freddy Flores en esa zona de volantes. Sorprende un poco, digamos, ese cambio porque, pues, Freddy Flores ha venido siendo titular durante, creería yo que el último año, 2019, fue titular del partido anterior hasta capitán nacido de Alianza Petrolera. Y Diego Cuadros, quien va por la goma, Hernández en el once titular. Yo tengo otro partido también registrado de enfrentamiento entre Alianza y Pereira, por allá en 1998. Un 2-2 en Pereira el 23 de agosto y un marcador de 1-1 en el puerto petrolero el once de octubre, ya referenciado en 1998, en el antiguo estadio Daniel Villa Zapata, también en segunda división. Bonita toma de la refinería en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, que a esta hora recibe el espectáculo del fútbol. Gracias, Ariel. Bueno, ya preparamos los equipos a ver qué novedades van a presentar y la nómina, tanto de Alianza Petrolera como el Deportivo Pereira. Así es, Jorge Leise. Bueno, recordamos que después del Juego Cúcuta frente a Millonarios, todos atentos, ¿no? Porque vamos a estar muy, muy pendientes del accionar de la selección colombiana Sub-23, selección colombiana preolímpica, que hoy busca frente a Chile, transmisión de Winesport más, el avance al cuadrangular final en la ciudad de Bucaramanga, camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un partido bien especial, Colombia tiene la posibilidad de ratificar esa clasificación, depende de sí mismo que es lo más importante. Y vamos a ejecutar, por supuesto, estos tres partidos. Pero ya se acerca la hora del juego, numeral La Liga X Win, para que ustedes escriban, hablen de sus equipos, de los refuerzos y la ilusión que tienen para esta nueva temporada en el Balompié de Colombia. Los dos equipos vienen de perder en la primera jornada. Por lo tanto, hay obligación de reacción, tanto en Alianza Petrolera como en el Deportivo Pereira. Y, sin dejar una mala impresión, ¿eh? Alianza Petrolera frente al América, un momento inclusive que logró el empate por intermedio de César Arias. Y el Deportivo Pereira, que hablábamos de su actuación en el estadio Atanasio Girardot. Al final, pierde 2 por 0 con el segundo gol que consigue Jefferson Duque de tiro penal, ya rematando el compromiso. Sí, me queda una duda a propósito de la presentación de Alianza, Jorge. Un jugador que actuó bien fue la Goma Hernández, ¿no? Que hoy se ha quedado en el banco por una situación particular, Ariel. Decisión simplemente del entrenador, algún tipo de molestia, en fin. Todo ha sido decisión técnica, según hemos podido investigar. Con el cuerpo técnico de Alianza Petrolera. Ha trabajado, además, también, bueno, dos secciones de trabajo tuvo Alianza Petrolera. Luego de regresar de la ciudad de Cali a Barranca, Bermeja. Y el trabajo, el grupo trabajó bien. Por ahí, César Arias presentó alguna molestia en el partido frente al América en Cali, pero está bien para este compromiso. Bueno, los entrenadores, Jorge Eliezer, son los que conocen sus equipos, los que conocen sus jugadores, conviven con ellos mañana y tarde, en fin. Y son periodos de ajustes. Son periodos de ajustes. Está comenzando la liga y por ahí el técnico va analizando alguna cosa, algún detalle y va probando algunas unidades. Y, en consecuencia, hay movimientos. Tanto en el equipo de Alianza Petrolera, que es el equipo local, y en el Deportivo Pereira, que actúa en condición de visitante. Hay expectativa en Pereira por el primer partido en condición de local, cuando regrese el Grande Matecaña al Estadio Hernán Ramírez Villegas. Pues va a ser una fiesta, indudablemente, ¿no? A propósito, el Estadio Hernán Ramírez Villegas, que es precisamente sede de Selección Colombiana de Fútbol, de torneo proolímpico. Esperemos que ese punto de partida, producto de la ilusión del fútbol, de regreso a Primera División del Deportivo Pereira, del Grande Matecaña, el ver a la Selección Colombiana de Fútbol, sirva también como un elemento especial, ¿no? Que marque la pauta en asistencias y que acompañen a un conjunto deportivo de Pereira, que históricamente sí ha sido protagonista del fútbol de Colombia, sí ha estado por fuera de la Primera División, pero la historia de Pereira es bien especial. Pereira es una gran plaza de fútbol. Sí, no hay duda. Extraordinaria plaza de fútbol. Y lo ha ratificado ahora con ocasión del Proolímpico. Colmado el Estadio Hernán Ramírez Villegas para respaldar a la Selección Colombia, nuestro orgullo Colombia. A propósito, con un empate pasamos, ¿oyó? Así es. Y nos espera Bucaramanga, la ciudad bonita, a la cual enviamos también saludo muy cordial. Hoy estaremos con el servicio especial de ese clásico del fútbol suramericano, entre la Selección Colombia y la Selección de Chile, con el relato de Javier Fernández Franco, el cantante del gol, y los comentarios del doctor Carlos Antonio Vélez, el analista número uno de Colombia, a través de Winnersport Más, donde el fútbol es más. ¿Llamaba Ariel o Armando? No, por el lado visitante, mire, un dato, de los 11 titulares, 5 pasan los 30 años de edad. Eso quiere decir que también el profe Cravioto ha confiado también en hombres de experiencia. Sin contar también dos o tres que tiene en el banco, pero rápidamente, Mauricio Casierra, con 34, Jonathan Lopera, con 32, Johnny Vásquez, con 32 años, Luis Felipe Cardoza, con 35, y Diego Álvarez, con 38 años de edad. Bueno, la experiencia es un tema fundamental, sobre todo para asumir este reto de la primera división del fútbol de Colombia. Incluso ellos ya han tenido la posibilidad de estar ahí, precisamente, y a veces los equipos ascienden, pero se quedan con mucha juventud, ¿no? Y hay que sumarle, hay que complementar edades, procesos, vivencias, en fin, toda clase de situaciones que son necesarias, Jorge Eliezer, para este tipo de situaciones. O sea, la integración del fútbol colombiano, el padre hincha de Alianza Petrolera, y la niña con su respectivo distintivo del junior de Barranquilla. Bueno, linda imagen, ¿eh? Nos vamos, señoras y señores, ya van a llegar los protagonistas a la cancha, y ya comenzaremos lo que viene a ser el remate de la segunda fecha de la Liga Bet Play de Mayor, cuando Alianza Petrolera juega con Deportivo Pereira, después tendremos a Cuta frente a Millonarios, en simultánea Santa Fe, en Vigado, y por supuesto, Colombia frente al Chile. Bueno, aportan ya los equipos de pisar el gramado, del estadio de Anel Villa Zapata, veíamos a la gente del conjunto de Alianza Petrolera, y ya vemos a los integrantes del grande matecaña, el conjunto deportivo Pereira, la cintilla negra, en el brazo derecho de cada uno de los protagonistas, obedece justamente a este homenaje póstumo a Efraín en Caimán Sánchez, ¿no? Una gloria del fútbol de Colombia, que además fue el primer jugador colombiano en actuar en el balompié argentino. Algo para ese entonces, para ese momento impensado, Jorge Eliezer, pero él marcó la pauta, abrió el camino. No, lo del Caimán, grande, sencilla y llanamente inmortal, Efraín, el Caimán Sánchez. Qué bueno ver los colores del Deportivo Pereira otra vez en acción, el rojo y el amarillo, el amarillo y rojo del Deportivo Pereira, en el abrazo los protagonistas del espectáculo cuando estamos en Antezada, de saltar a la cancha del Daniel Villa Zapata. Bueno, y los jugadores de experiencia justamente ahí, Johnny Vázquez, el tema de Felipe Cardoza, que es un jugador que atuado en el conjunto Atlético de Coahuila, pues lo ha pedido, porque lo conoce además, porque trabajó con él Néstor Cravioto, y para respaldar este tema de experiencia. Los árbitros del partido aquí ya los vamos a anunciar, pero allí está Fernández Trujillo de Castanere como árbitro central del partido. ¿Estamos listos, sí, señor? La fila india y los equipos a la cancha. Es el momento en que se vienen al terreno, en el estadio Daniel Villa Zapata, en el puerto de Barranca Bermeja. Sale Alianza Petrolera, este es el primer partido, en condición de local de Alianza Petrolera, y sale Deportivo Pereira. ¡Qué bueno! Ver de nuevo al Deportivo Pereira en el fútbol de la... Los equipos alineándose para el acto de Portocono, y en cuestión de minutos, Fernay Trujillo de Castanere. ¡Suena el pito aquí, en el Daniel Villa Zapata! Uniformes vistosos, la cancha está en buenas condiciones, el escenario es bonito, este estadio, el Daniel Villa Zapata bien cuidado además, bien administrado. Actos protocolarios inicialmente el himno nacional de la República de Colombia. S figua de la Nodera Catмыro, un texto concreto, estaeling en el piano, pero también en él traiga y maraventura. Successamente el IV de la Nodera CatJE, que la studia es un programa de la República de Colombia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sergio Avellaneda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!